La Alcaldía de Maracaibo inició este fin de semana los trabajos de asaltado de la Prolongación Circunvalación 2, informó en su balance semanal el alcalde Rafael Ramírez Colina este lunes 25 de julio. Ya comenzamos los trabajos con el tema de la C2, estamos en la primera fase que es la nivelación, ya nivelamos desde Urbe hasta la esquina de la Trinidad, comenzamos en el Thompson para llegar hasta Burger King, o sea Fuerzas Armadas, hay un tramo y eso es importante que comienza de la Trinidad hasta donde está EPA, que tiene la característica de que ahí se nos empose el agua. Lo primero que vamos a hacer antes de asfaltar para no perder el asfalto es resolver el problema de agua que tiene ese sector. La autoridad municipal también explicó que los trabajos se retomarán el día de mañana, 26 de julio, en el tramo de Central Park hasta Burger King y las avenidas 2 y 5 del sector 18 de octubre. A partir de mañana continúa el trabajo para terminar de Central Park hasta Burger King para mañana mismo también abordar de la avenida 2 a las 5 del 18 que es el otro tramo para ir cubriendo toda esa parte.